Se orinó en los pantalones al escuchar que le darán 634 años. Este sería Amadeo Hernández, alias El Grillo, un líder de la AMS, que era respetado ya que cuenta con más de 20 faltas. Este sujeto fue detenido en la frontera ya que pretendía escapar a Estados Unidos para seguir operando desde ese país y gracias a el régimen de excepción ha sido detenido. Al ser intervenido la policía le encontró una agenda donde tenía anotado el número de muchos comerciantes, pero la policía se ha sorprendido, ya que en su agenda también se le encontró el nombre y número telefónico de algunos fiscales, con todas estas evidencias ha sido trasladado a la fiscalía, donde tendrá que dar información, pero este sujeto ha indicado que él como líder nunca dirá nada, por su parte la máxima autoridad ha pedido que su proceso sea por más de 600 años, y los fiscales han decidido que pasara 634 años en el SECOT, al escuchar esto alias El Grillo se quedó en silencio, y los policías se dieron cuenta que este sujeto, se estaba orinando en los pantalones, ya que al parecer tendría miedo ir al SECOT, ¿Qué opinas tú, crees que deben investigar a los fiscales?